Los Viseros, la Fuerza Aérea de Cerro, instalada en el área defendida por Nacional. A ver qué hace con esta pelota parada, el equipo Viseros le va a pegar Hamilton Pereira, si no me equivoco a esa pelota. Atención, va a levantar el centro, está Lacoste, esta costa también va levantando Pereira, viene el centro, muy abierto, pelota que cae en el punto penal y la va sacando ahora en dos tiempos Gastón Pereira, se viene Zavala, se viene Nacional, ahora de contra, el manual del contragolpe la tiene el bolso, se viene Nacional, va Zavala, levanta ahora para Pereira, la dejó pasar, se viene Treza, ahí está, tiró, gol, gol, de Nacional, Treza, Alfonso, un remate que parecía sencillo, parecía débil, se le mete contra el palo al arquero Denis, llega la apertura del score, a los doce minutos, Alfonso Treza, dice que Nacional le está ganando a Cerro, por uno a cero, tres al gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy mal parado Cerro en la zona defensiva, se engolosinó el equipo de la Villa, contragolpe notable de Nacional que lo inicia Zavala, juega el medio para Pereira, un tiro muy inteligente, la deja pasar y se la deja a Treza, que entraba por derecha, le pega, medio mordido, una cosa rara, la pelota pega en un zaguero de cerro, desvía la trayectoria del balón y de esa manera lo descoloca al arquero Denis, gana Nacional en el amanecer prácticamente del partido, 10 minutos, golazo colectivo del conjunto tricolor. En relatos, Paul Anderson, en comentarios, Víctor Hugo Castro. Tiene Tizón, picaba precisamente a costa, por el andar de nivel derecho, no lo vio, Tizón podía haber sido una buena jugada para Cerro, lo faulió allí Rodríguez a Tizón, estilo libre, ahora que va a tomar Cerro, es lo que dice el árbitro Cristian Ferreira, 19 de la primera parte, no le gusta para nada el partido a Daniel Lulúñez, la tiene ahora Avero, va jugando con la pelota, Avero, Avero la aguanta allí sobre el andar de nivel izquierdo, pasa allí el lateral de Cerro y rebota en Alfonso Treza, dando una mano allí como carrilero, es lateral ahora, pelota a la nuca que va a tomar Cerro, la tiene Joel, hace rápido el lateral y la va sacando bien del fondo, allí el número 2 Daniel Bocanegra, jugando ahora el equipo de Nacional, pelota que está en el techo del área, la pelea, Tizón peleaba Rodríguez, viene el remate, golazo, gol de Cerro, Lucas Rodríguez apareció cerca de la Semiluna, mete un tremendo remate, ni la vio Roget, empata el partido Cerro, increíble, cuando era más nacional, por el empate de la Villa, por el empate Rodríguez, golazo del 7, a los 19 minutos, dice que Cerro y Nacional, están empatando uno por uno. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Una pelota sucia ahí en el fondo, hay que ver lo que hizo Boca Negra, la sacó, muy mal, prácticamente la entrega, y bueno, allí no logra rechazar Nacional, una pelota que pelea en el borde del área, en medio desprolija la jugada, le queda para Lucas Rodríguez que le pega muy, pero muy bien, el ex Atenas la colgó sobre el costado derecho del parante del futbolista, Roger Cerro, que ofrecía poquito, lo encontró a Lucas Rodríguez. Va saliendo Nacional, lo va haciendo el Torito Rodríguez, juega una pelota larga Rodríguez, para que vaya Fagundes, la tiene Fagundes, ahora intenta ponerse en el área, va Fagundes, pasa al medio, Denis, el rebote, y no llegaba el color Ramírez, quedaba expectante ahí, casi comete un error fatal allí Denis, va a hacer pelota en la nuca para Nacionales, lateral, costado izquierdo, 2 a 1, está ganando Cerro, lo dio vuelta a la villa, jugando ahora Fagundes, Fagundes tocando otra vez con el Toro Rodríguez, levanta el centro, llega Zigliotti, la peina, ahí está, da en el palo, el rebote, gol, 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 Pereiro, gol, de Nacional, llega Gastón, llegó Pereiro, primero dijo el palo, que no a Zigliotti, pero al 20 le dijo que sí, aparece Pereiro, a los 24 minutos del segundo tiempo, empata Nacional, Nacional 2, Cerro 2, Gastón Pereiro, el gol, somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos, y bueno, no estaba muerto, estaba de parranda, dice la canción, aquí, primero, la virtud de Zigliotti para peinar una pelota que le quedó a Morales, primero, creo que fue Morales el que remató, el Colo Ramírez remató, pegó en el palo, y el rebote lo tomó Pereiro, que andaba en la vuelta para anotar el 2 a 2, rapidito, Nacional encontró el empate, parecía que se le podía complicar mucho la cosa, y bueno, Cerro no pudo aguantar la diferencia, el partido otra vez en tablas. ¡Atención!